A la derecha, Guillermo Gilebert de Radio Disney Latinoamérica. Primero y principal, bienvenidos a Viña. Es un placer finalmente, después de no tenerlos el año pasado, recibirlos este año. Creo que el público está muy feliz y ya lo está demostrando. Brevemente dos cosas. Primero y principal, nos gustaría escuchar una reflexión porque este es un festival especial, tiene que ver con la solidaridad, hay mucha gente afectada, pero también se conecta en algún punto con el mensaje de Maná del impacto ambiental y de cuidar nuestro planeta. Creo que más allá de las vidas, hay muchas otras cuestiones que tener en cuenta. Me gustaría en principio una reflexión sobre esto. Y segundo, ¿qué nos pueden anticipar de esta presentación? Vienen de Argentina con unos sold out increíbles. No sé si trajeron el elefante o no, no quiero spoilear nada. Pero bueno, esas dos cosas. La reflexión y por lo otro, ¿qué esperamos esta noche? Mañana, perdón. ¿Queremos platicarles? Se me olvidó que se cantaba con micrófono, ¿verdad? Que estamos muy contentos de estar aquí en este hermoso país que siempre hemos tenido tanta empatía con Chile desde muchísimos años, pues casi 30. Y nos sentimos, cuando nos recibimos la noticia de los incendios, nos dio mucha tristeza, nos sentimos acongojados. Ya era la segunda o tercera vez que nos enterábamos de incendios en este país. Y bueno, claro, inmediatamente nosotros hemos reaccionado para poder una parte importante de las ganancias de este festival lo donaremos a dos beneficiencias que se están acordando donar para poder meter toda la ayuda por ahí. Uno se llama Desafío, Levantémonos Chile, y el otro se llama Un Techo para Chile. Bueno, el segundo punto, pues ya saben, el asunto del cambio climático ha hecho, este tipo de cambios ha hecho más seca la tierra, cosa que me lo han dicho científicos, hemos estado tratando de entender qué está pasando desde hace muchos años, ya saben, estábamos en esto del medio ambiente, y el cambio climático está creando que la tierra se haga más seca, ya saben, y los fuegos sean más voraces, menos lluvia, y es como si la tierra tuviese calentura, no empieza a darle una calentura, como cuando un cuerpo de nosotros le da temperatura y entonces empieza a tener diversas reacciones. Aquí siempre me gusta decir el problema, como lo hacíamos desde hace muchos años, que éramos más chiquitos, y por un lado estoy optimista de que vamos a salir de esto, porque además tengo hijos y tenemos hijos todos nosotros, yo chico, yo tengo una niña hasta de 10 años, y por qué vamos a salir, porque cuando el agua nos llega a la nariz, entonces empezamos a patalear y querer salir, es básicamente cambiar la forma en que estamos moviendo el mundo, creo que la generación nueva va a empujar para que esto haga, funcione como debe empezar a funcionar, y cambiar la forma de mover el mundo, y plantar, plantar y plantar muchos árboles. Esas son las dos propuestas que tenemos, seguir manifestándonos nosotros como Latinoamérica, también queremos cambiar los coches de combustión interna por coches eléctricos, que ya hay, que ya se puede, es una realidad y todo esto. Y bueno, que los gobernantes, no sé cómo sea aquí el presidente Boric, pero los gobernantes sean pro-verdes, que defiendan sus selvas, sus ríos y eso, y eso es lo que los chicos tienen que presionar a los gobiernos. Entonces, bueno, esa es la primera parte, esperamos que no les vuelva a suceder esto, pero aquí estamos solidarios como hermanos mexicanos con los chilenos. Y luego, buenos días, la segunda pregunta, ¿qué trae Maná? Pues Maná trae un arsenal, pero potentísimo de equipo, más de 80 toneladas de equipo. En Santiago de Chile, por ejemplo, como en Argentina o como en Paraguay, toda esta gira de Sudamérica y Centroamérica, estamos tocando más de dos horas. Aquí peleamos, quisimos tocar más en el festival mañana, nos dieron 70 minutos, pero imagínate, para nosotros apenas estamos calentando motores, pero bueno, lo importante es que estamos aquí, es nuestra quinta vez, amamos este festival. Yo me acuerdo cuando vi a Polis, la primera vez cuando tocaron aquí, o cuando tocó Soda, Estéreo la primera vez también aquí, nosotros decíamos, wow, algún día tenemos que estar aquí, imagínate, ya es la quinta vez. Y estamos muy agradecidos con Chile, estamos muy agradecidos con los organizadores del evento por regresarnos. Gracias a Dios, Fer está moviendo la rodilla, por eso no pudimos venir el año pasado. Y de la voz mejor todavía. Y yo sigo celebrando mi cumpleaños, así que qué bonito seguir festejando acá en Chile, y bueno, los queremos mucho. Vamos con la próxima pregunta, por favor, ahí en primera fila. Hola muchachos, acá, primera fila, acá, acá. JG, Puerto Viejo Manaví, Ecuador. Primero que nada, siempre solidarios ustedes, fueron uno de los primeros en decir presente ante lo que está pasando acá en Chile. Nosotros como escoterianos siempre somos muy pendientes también de lo que pasa en este país que amamos. Tu reflexión sobre lo que está pasando ahora con el rock, que ha vuelto a fluir en todo el mundo, los grupos anglosajones de los 80 están retomando la carrera, están volviendo a activarse, esto es importantísimo. ¿Tienen ustedes como banda de rock hispana crear alguna especie de mix, una mixtura con el rock clásico de los 80 en inglés y nuevas colaboraciones para este año? Muchas gracias muchachos y bendiciones el día de mañana en el show de la Quinta Vergara. Bueno, pues yo creo que los cuatro somos admiradores del rock de los 70, 60, 80, 90 y siempre hemos tratado de incorporar a nuestra música elementos que sentimos se dan y yo creo que sí, yo me acuerdo que en esas épocas había grandes canciones, grandes músicos, cantantes y a mí también me da mucho gusto que esté resurgiendo todo eso y creo que a Maná se le da muy bien de repente meter elementos de, no sé, guitarras más distorsionadas o… Sí, seguramente sí. Mira, aquí lo interesante de Maná, más que una banda de rock, es una banda de pop, rock, fusión. Siempre es o rock o pop, somos cuatro músicos que amamos la música y lo bueno es que esta banda no estamos encarcelados en un solo estilo y si Fer tiene ganas de ser fusión de música mexicana o meter salsa o inclusive a lo mejor en un futuro música hasta chilena. Lo bonito es la música y compartirlo y no limitarnos, yo creo que en Latinoamérica hay tanta música, es una cultura tan rica y que lo podemos compartir y claro, fusionarlo con nuestro pop rock y lo bueno es que viene un álbum nuevo de estudio, ahora sí, no traemos prisa en hacerlo porque tenemos todavía una gira muy grande que hacer, pero están las ganas otra vez de componer, de entrar al estudio y hay mucho, mucho tema también, muchas cosas han pasado en el mundo que podemos poner en las letras, pero Maná no es nada más rock, Maná es música, es latino y presumimos nuestra cultura latina. Y ya está por salir el disco de Noches de Cantina, el último que está grabando ya, podemos decirlo así, es Alejandro Sanz con nosotros también, la de Vir sin aire y hay un montón que ya, ustedes algunas ya oyeron de Cristian Nodal, Te lloré un río, con el potrillo Fernández, Alejandro Fernández fue la de Mariposa Traicionera, Sebastián Yatra también, bueno, ya lo tendrán pronto, quedaron las versiones muy lindas y es algo más mexicano, Noches de Cantina, este ya vendrá pronto y luego ya empezaremos a trabajar sobre el disco nuevo, el inédito, que estamos pues tratando de ver dónde lo hacemos, a ver si nos venimos a hacerlo aquí a Chile, queremos ya romper un poquito lo que veníamos haciéndolo siempre en los Estados Unidos. Hola, Francisca Pineda de Medios Telemicro, Canal 5, ¿qué tal? Ustedes son rockeros, baladistas, no necesariamente hacen el género más comercial como lo hacen los urbanos, cómo lo han hecho para mantenerse vigentes como han permanecido y qué piensan de los artistas que utilizan en sus canciones letras o cenas. Pues si quieres te contesto la primera parte, mira, yo creo que la razón por la que Maná sigue tan presente es número uno, porque creo que hemos hecho muy buenas canciones que han conectado con la gente, es una banda que toca en vivo, que yo creo que cuando ves un concierto en Maná, ahí está la credibilidad de nosotros como músicos, siempre damos el 100% arriba del escenario, toquemos enfermos, no enfermos, desvelados, siempre damos el 100% arriba del escenario. Y otra cosa también que se me hace increíble es que nuestra música ha seguido pasando de generación a generación, así como cuando nosotros éramos chicos, nuestros hermanos o nuestros papás nos iban enseñando música, pues yo creo que también ha pasado eso con Maná, es increíble, ahora en los conciertos, te digo, después de no regresar en ocho años y ver la diferente cantidad de generaciones desde niños chiquitos hasta ancianos, papás con sus hijos, o sea, es increíble ver eso y ahí te das cuenta que potente es la música y que puede irse pasando de generación y tener vigencia y aquí estamos. La tía, el perico, el perro. Y bueno, yo creo que, y la otra pregunta también, mira, qué bueno que hay diferentes opciones en la música y qué bueno que hay diferentes géneros y hay gustos para todos y creo que cada artista puede expresarse líricamente como quiere. Maná nunca nos hemos puesto a ver cómo hacen su carrera otros artistas, siempre nos hemos enfocado en nosotros y tratamos de hacer las cosas lo mejor posible y le decíamos lo mejor a todo el mundo, como hay gente que no le gusta Maná, pues hay gente que también no le gusta otro tipo de géneros o letras, pero yo creo que en cuestión de las letras violentas, eso ya es otra cosa, si por sí Latinoamérica tiene muchos problemas de violencia, yo creo que no hay que como ponerle más fuego a lo que ya está encendido, yo creo que hay muchas cosas de que se pueden hablar, pero seguir hablando de más violencia y más violencia, yo creo que tenemos que cambiarle y darle la vuelta y hablar de cosas más positivas, tratar de minimizar la violencia, minimizar la delincuencia, minimizar la pobreza, poner más programas de música, de deporte, yo creo que hay muchas salidas para apagar ese fuego de la violencia, pero otra vez cada quien tiene derecho de componer y de escribir también una realidad, porque es una realidad lamentablemente, pero hay que tratar de darle la vuelta y encontrar soluciones positivas.